He estado buscando el móvil de Eurasio Pero yo he estado jugando fuera de cámaras un poco Y he conseguido algunos puntos de habilidad Que vamos a gastar, pues ahora mismo, no sé cuántos tengo No tengo ni idea de cuántos tengo Pero he conseguido unos cuantos, también he conseguido Unos datos clave, y tenemos 13 puntos De investigación, con 13 puntos, mira Podemos hacer ya las dos mejoras de botnets Que quedaban, y ya con esto tenemos la capacidad Máxima, ¿vale? Y ya está, ya con esto, el tema botnets Lo tenemos al máximo Y no sé cuántos son, la verdad, pero Lo tenemos al máximo, no sé cuánto es la capacidad Máxima, la verdad, no tengo ni idea Pero seguro que nos da para mandar un par de sicarios Seguro que sí, incluso 3 3 no sé, pero 2 seguro, 2 seguro Cuesta mucho, cuestan 8 recursos, ya sabéis Bueno, pues eso, he estado jugando un poco Y ya había conseguido puntos de investigación Y listo, vamos a esta misión Donde Vamos a ver si encontramos a Eurasio Lo que sí hay, es una cámara callejera Vale, sí Estoy accediendo a la cámara Vamos a rebobinar a ver qué ha sucedido Ahí está ¿Quién coño es ese? Sal de ahí, Eurasio ¡Sí! ¡Joder! ¡Palea, tío! No me lo puedo creer ¡Dios, lo están secuestrando! Hay que averiguar quiénes son ¡Jos, escanea las caras! ¡Joder! ¡Esa está bastante clara! Luis Tradino Es un miembro de la banda de los Zedka ¿Los Zedka? ¡Joder! ¿Se han cansado? Porque yo les he falsos avisos Se han cansado de que yo dé falsos avisos Y ha pasado lo que ha pasado Bueno, no se ha marcado la ubicación Así que Vamos los directos para allá Bueno, se va con un coche de policía Porque, no sé La policía pues se había Se había liado un poco Y nada, pues Como se había liado un poco Pues se ha cogido yo y me ha llevado al coche Que estaba ahí abandonado Solo Se llama la policía Es lo que le da la gana Yo me piro Elector electrónico hemos cogido Vale, muy bien Vámonos A ver Márcame la ubicación, por favor Joder No marcaba la misión Bueno, la policía está más o menos alerta Si no cambio de coche Y me encuentro a la policía Igual me detectan Vamos a intentar que no me detecten Vale, para eso Vamos a intentar evitar a la policía Y ya está Evitamos a la policía Y todos contentos Vale Está cerca Tampoco está muy lejos esto Así que no debería haber problema Vale Písale Písale Aquí Giramos Ojo Uh He hecho también un alijo de estos Que salen de los furgones Que creo que intentamos uno en su momento Esto Nos gira una mierda, eh Nos gira una mierda, tío El coche Pues eso Que he hecho un Un alijo de esos Me ha acabado poniendo Cinco Cinco Nivel cinco de alerta Y Y bueno A pesar de eso Hemos acabado bien He conseguido Escampar de De la policía ¿Os cuento esto? Porque bueno Pues lo he hecho Como secundario Y no sé Qué he conseguido con eso La verdad Pero lo he hecho Sinceramente No sé qué he conseguido Ojo ¿Qué es lo que he hecho? Aguanta Dios Llama al 911 Llama ya Aguanta 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 Estoy aquí Estoy aquí Tío Viene ayuda Aguanta Aguanta Irá bien Ha muerto Dios Si te hará Dios Ha muerto Joder Marcus Tienes que salir de ahí Joder Joder Alto, alto, alto Muy listo, ¿no? Ah, sí Pues no tanto Que te cogimos Ahora vas a contarnos Toda esa mierda Que pareces saber No pienso hablar Jódete Que te den Claro, chico No, no, no Cuidado No, eh No, tío Sal de ahí Marcus Tienes que salir de ahí Vamos 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 Aún no Hostia, no he esperado yo este giro, eh Hostia, no he esperado yo este giro para nada, eh Que de repente Quiero localizar a esos cabrones Alguna actividad telefónica rara cerca Mucha, prácticamente el lado Hostia, hostia, no esperaba yo que diese este giro y que de repente matasen a uno de Dedsec Se han cargado a Oresio, que la verdad es que creo que era el que menos está apareciendo en la historia Uff, se lo han mentirado Uff, se lo han mentirado Antonio Delgado Antonio Delgado Mira, de primeras te voy a robar Y a ti, ¿qué estás hablando tú? ¿Qué ha pasado con el friki? Bueno ¿Qué mierda? Ese niña es tonto, no va a hablar Idiota Sí, sin duda Un idiota Un grandísimo idiota Eh, no tengo ninguna cámara que llegue hasta ahí, ¿no? Hasta el portátil No, no hay ninguna cámara que llegue al portátil Lo que sí hay Son Sicarios Lo que sí hay son Sicarios Y os los voy a mandar Y os van a destrozar Y os van a destrozar No sé quién viene Vale, no sé quién viene Pero espero que acabéis todos muertos Yo voy a ir Voy a ir entrando por aquí O intentándolo ¿Esto qué hace? ¿Esto qué es? Contraventanas Pero por aquí no puedo entrar, ¿no? O sí No parece No, por aquí no parece que él pueda entrar Vale, he atacado a ese y menos mal Vamos a mandar a más Vamos a mandar más gente aquí Vamos a mandar más gente aquí A ver, creo que la clave estaba por aquí, ¿no? Vale Marcus fuera del cáncer Vale ¿Estoy dentro? Estoy dentro, estoy dentro Que no se escape ese cabrón De aquí sale de todo Cocaína Apuestas Extorsiones Hierba Más cocaína ¿Nombres? Sí Bien Averigua quiénes fueron los que atraparon a Horacio Sí, sí Que averigüe Que averigüe Y yo mientras Pues me voy a llevar esto Ya está, ¿no? No hace falta que los mates Que yo por mí los mataba a todos, ¿eh? Pero creo que no es el objetivo A ver Ojo Vale Tengo que ir por aquí Hay que cambiar el sistema de De irrigación No sé qué es la irrigación Vale Vale, a ver si puedo colar el dron por aquí Vale, en principio Sí Puedo colar el dron por aquí Estás entrando en una área restringida Mira, ya lo sé Está aquí abajo esto Vale Vale Que empiece la fiesta Vale, vamos a recuperar esto Sal de la guarida Vale Pues salgo de la guarida Abre Abre Y me espero Vale Pues hasta luego No deberían saber nada de mí Porque no me han visto en ningún momento Oye, pues ¿Voy mejorando en el sigilo o qué? Sí, no Un poco Ha entrado en combate contigo No me han visto, ¿eh? La verdad es que Aquí se ha tirado un poco de humo, ¿eh? Aquí habéis tirado un poco de humo, ¿eh? Porque No sé Me ha visto En fuga No hay nadie persiguiéndome No, no hay nadie persiguiéndome Esa cumplida Fácil Vale Voy mejorando un poco el sigilo, creo Creo No, usando un poco el dron Y el Y el saltarín Creo que va mejorando un poco la cosa Voy a aumentar los seguidores Y Se han cargado A Oresio A Horacio Se han cargado A Horacio Una pena que se han cargado a Horacio Han entrado en combate contigo ¿Cómo han entrado en combate contigo? Por supuesto Por supuesto que vamos a destruirlo Muéstrame esto en el mapa Y márcamelo Ya Márcamelo ya Porque voy Eh, quita Vale Es para allá Kilómetro 400 Bueno, queda un poco lejos No pasa nada Vamos a destruir El cargamento de cocaína Y todo lo que lleven, tío Y todo lo que lleven Son basura, tío Esa gente son basura, tío ¿Por qué han matado a Horacio? ¿Qué estaban buscando, tío? ¿Qué estaban buscando esta gente? Vaya tela Evento de Deathsec Eh... De Deathsec, perdón Eh... No, no me interesa mucho, la verdad ¿Me sacas de la sesión online, por favor? Sácame, sácame Eh... Que no quiero sesión en línea, tío No se han enterado todavía No sé cuántas veces me habré salido ya De la sesión en línea Pero no son pocas, eh No son pocas las veces que me he salido Vale, dale caña Dale, 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 dale Gírate aquí Y... Aquí está el cargamento ¿Esto no es zona restringida? Tío, se ha hecho daño porque se le ha caído la moto encima No, no son las restringidas ¿Eh? ¿Ves algo? Me alegro de verte, retro Porque todavía no estamos oído con esto La comunidad de Deathsec está contigo en esto Todos querían a Horacio Él lo agradecería ¿Qué me cuentas por aquí? He hackeado una cámara de seguridad y rebobinado unas horas Se ve a los Tezka cargando cajas en la embarcación Y hay un montón de tíos armados Me gustan los retos Gracias por el aviso Suerte retro Vale Hay que reventar ese cargamento Hay que ir a por todas Destruye las cajas de cocaína Las tenemos ahí Son cuatro Vale, esto sí es zona restringida A ver Podríamos echar así un primer vistazo, ¿no? Espérate, espérate Voy a acercarme más Voy a acercarme más porque Hasta aquí donde estoy yo Todavía estoy en una zona en la que puedo estar En la que no hay problemas A ver Engancha esa cámara Vamos a ir identificando enemigos Aquí parece que todos somos enemigos, ¿no? Que no hay civiles Vale Sube, sube un poco Y vamos a ir viendo ¿Esto qué? Quédate con el móvil, anda ¿Hackeado físico? Sí, es un hackeado físico Vamos a mandar aquí Vamos a mandar aquí Sí No es nada No es nada No es nada No es nada No puedo mandar sicarios todavía No puedo mandar sicarios, tío ¿Pero están viniendo? Sí, ¿no? Sí, 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 aquí vienen estos dos Vale, vale, vale Ahí, ahí, ahí Que se maten Que se maten entre ellos Vale Y ahora sí me ha dejado mandar otros No sé quién tendrá La llave Ah, mira, tiene este La clave Déjame hackearlo Vale Yo me llevo la clave Sí, sí Destruye Destruye el cuadril motor Pero Yo me he llevado ya la clave Hostia, que están estos aquí Escondo, escondo Se han pedido refuerzos Bueno, ¿para quién son esos refuerzos? Porque Porque yo de momento no he hecho nada aquí Los refuerzos que son No son refuerzos de los que he llamado yo No sé, pero esos van al agua Esos se van al agua Mucho ánimo en el agua, ¿eh? Muchísimo ánimo en el agua Voy a colarme por aquí Sí, sí Sé que estoy entrando en una zona restringida A ver Esto, ¿qué hay que hacer? Triángulo Vale, creo que lo vamos a prender Sí Parece que lo vamos a prender Esto no les va a gustar Aún quedan tres No, está claro que no me va a gustar ¿Puedo darle a través de esto? No, no cuela ¿Quién me estaba viendo? Allá arriba Creo que se ha pirado Sí, sí ¿Crees? ¿Crees que me he pirado? ¿Crees que me he pirado mientras yo voy paseándome por aquí? Destruyendo vuestra compra Vale Quedan dos Este de aquí Parece que no hay ninguno por aquí Así que Lo vamos a destruir rápidamente Lo bueno es que se han bajado todos, ¿eh? Se han bajado todos el barco aquí Vamos a mandar a más Sí Vamos a mandar a más contratistas de camino Para que así los tengan entretenidos Hay uno aquí ¿Dónde está? Vale, está allí arriba No sé si hay alguno que no tenga marcado Pero solo me queda este No me han detectado Solo me queda este Sons of Ragnarok Está en conflicto con los Tezka Salí de la zona de carga Vale ¿Qué dices? Bueno, 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 bueno Bueno Primero No me había terminado de ver Segundo Creo que le he dado el disparo Tercero Me ha destruido En segundos Me ha destruido Me ha hecho una destrucción increíble En serio, tío En serio En serio En serio Vale Pues nada Pues como es en serio Parece que es completamente en serio Vamos a ir mandando ya a esta gente Creo que ¿Quién tiene la clave? Este tiene la clave Tú, a ti no te explota el móvil o algo No ha muerto ese Pensaba que iba a morir Sí, están registrando la zona Que registren Que registren Bueno, bueno, bueno Voy a acercarme Voy a acercarme Que estoy perdiendo la señal Aquí hay uno No sé que estaba haciendo ese Pero vale Estos están entretenidos Eso seguro Eso seguro Que están entretenidos Es seguro Sí, sí, sí Están en conflictos ahí Con la facción de la policía ¿Está la policía aquí también? Bueno, 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 bueno Está la policía aquí también Aquí hay un conflicto ya Todos contra todos, eh Aquí hay un conflicto Ya todos contra todos Vale A ver si hay un conflicto Todos contra todos Puedo huir ahora Porque realmente antes Lo único que me ha faltado Era huir A ver si ahora podemos huir Si me tiro al agua, tío Me tiro al agua Y desde el agua ya escapo O lo que sea De abajo no se ha destruido, tío ¿Cómo que no se ha destruido esta? Si yo pensaba que se había destruido ya Y me había ido Ahora, joder Quedan dos A ver, la policía está en conflicto Con los Tezka Vamos a entretener a esta gente Cuidado con ese La policía está viniendo por acá Me había ido a activar cerca Para que Este es alerte Se han pedido refuerzos Tío, le he dado Le he dado Le he dado Al mierda este le he dado, tío Que mueras ya, joder Fuera Ida por mí Pero no sabéis dónde estoy Ida por mí Pero no sabéis dónde estoy Nada, que venga nada por ti Tú, explota Vale Ahí hemos hecho un poquito de limpieza Vale, voy a venir a Darle a esto Estoy casi fugado Vale, ahora mismo estoy fugado La policía tampoco me persigue Vale, ese se ha ido por ahí Y yo vengo por aquí Que no hay nadie allá Tío, lo de Lo de traer aquí a los sicarios Y que las bandas Empiecen a matar Entre ellas Es lo mejor que he hecho De verdad, tío Lo mejor Brutal Dale aquí Ahí, con ganas Claro que sí Y ahora Si me lo permiten No sé si me puedo tirar Al agua desde aquí Si no voy a volver Por donde he venido, tío Sí, sí, sí Ya sé que hay que largarse ¿Qué necesitas, tío? ¿Qué tal, colega? Oye, no te oigo nada ¿Sigues ahí? No sé si sigue ahí Me da igual si sigue ahí o no Vale, me piro Está la policía ahí Pero No tiene por qué saber Que yo estoy ahí Vámonos Se han pedido refuerzos Sí, sí, pedí refuerzos Sí, ahora mismo Estoy en conflicto Con la policía No conmigo Ya a mí Déjame en paz Sal de la zona de carga ¿Algún vehículo, por favor? Estaban los vehículos policiales Ahí hay uno Vale Pillamos este vehículo Y nos piramos de aquí Y a la mierda de los Tezka Oye Esto, tío La policía en conflicto Con los Tezka Sí, sí, lo sé Lo sé, lo sé ¿Qué ha visto por aquí? Porque estoy viendo aquí Alguien A quien hackear Que tiene información De una operación Listo Ya no nos va No nos persigue nadie Realmente, así que Eso, lo salió de aquí Y Misión Compleida Ahí está Perfecto Ojo Pues sí Parece que vamos a ir allí físicamente Bueno Al menos hay una misión secundaria Que es en eso Pablo el Pellejero Madre mía Ah, pues bien Pues vamos a decidir Que vamos a por vosotros Ojo por ojo Se llama la visión Sí, ojo por ojo Lo que quiere decir Que vamos a mandarlos a ellos Sí Básicamente Oye Y me parece bien Y me parece realmente bien ¿Hay algún viajito rápido por aquí? No Esto Esto no Tampoco viajes rápido aquí No 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 cuela Pues nada Puedes hacerlo al turbo Vamos con el turbo Tío Estás en medio Lo siento Lo siento No quería Pero es que Estás en medio No es mi culpa No es mi culpa Sabes Hostias Joder Es que quería hablar al coche Tío Esto de que se mueva Lo que quieres Fijar No me convence Se mueve Se te va Cosas que Que tú no quieres fijar Sabes Si Es un poco jodido eso No Písale 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 Que ya se nos recargará Se recargarán ahora Los botnets Y es por aquí Y realmente es por aquí No sé si es que será Dirección prohibida o qué Pero no voy a dar ese giro Tan estúpido Vale ¿Cómo subo? Por aquí, ¿no? Sí ¿Quién está esperando aquí? Llegó el momento de la venganza, ¿eh? A ver Neutraliza a Trabino A Gutiérrez Y a Huerta Vale, ya está El objetivo es neutralizar a los tres Vale, el objetivo es bastante simple, ¿no? Vale El objetivo es bastante simple Hay uno que va en coche Bueno, confío en que va en coche Pero no Que no se va a ir Sino que está llegando Me resultaría muy raro que se fuese Desde aquí Aquí está Luis Trabino Encargado de mover la droga de los Tezca Vale, pues puede que este Que deje de estar encargado dentro de poco tiempo Marcelo cerrado Vale, Gutiérrez está llegando Ahí tenemos a otro Otro ahí Ahí vienen otros dos Este es Gutiérrez, ¿no? Jorge Gutiérrez Orden de arresto Por amenazar a un policía Vale Pues esto es lo que tenemos Esto es lo que tenemos ¿Alguno así que pueda Que pueda matar Ya directamente? Ah, bueno Espérate Trae, primero te voy a robar Y ahora Te voy a mandar un sicario a por ti ¿No tienen móviles explosivos esta gente? O no tienen explosivos encima Para que yo los active Venga A ti también te voy a mandar Crack Uy He puesto eso para que atrajese a A la gente Pero no me ha dado tiempo de De poner la trampa A ver, a ver, a ver Están aquí arriba todos, ¿eh? Bueno, 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 bueno Están todos ahí Peleándose entre ellos, ¿eh? Hay uno ahí abajo Que no me gusta ¿Qué está haciendo, tío? Hay uno ahí Que no sé qué está haciendo Está pidiendo refuerzos, creo Ah, mira, tú tienes un explosivo Pues hasta luego Bueno, espérate Este no sé No sé de quién era estos De quién era este Sí, ya ha explotado ahí No lo sé ¿Hola? ¿Puedo mandaros más sicarios? No puedo No puedo, pero bueno Os lo mandaré, ¿eh? Mira, la policía también viene ¡Ja! Nos vamos a divertir todos, ¿eh? Sí Nos vamos a divertir todos aquí, ¿eh? Sí Sin duda Bueno, yo mientras os matáis Me voy a ir acercando lentamente Bueno, ojalá tener explosivos En el saltarín, tío Trae, trae por acá Estos se están matando entre ellos Bueno, sí De momento lo que vamos a hacer es dormir Eh, crack A ver Quiero mandar más sicarios Quiero mandar más sicarios Sicarios a matar a... A... A sicarios De otras bandas, claro A ver, pilla, pilla esa cámara A ver, desde esta cámara No ¿Es de esta, quizá? Tú Sí, sí Tienes un mensaje ¿Ese estaba detectándome? Parece que sí Parece que ese estaba detectándome Bueno Voy a bajar por aquí No sé a dónde lleva Ah, pues lleva a esto 18.000 ¡Hostias! ¿Pero qué dices? Madre mía lo que he sacado, ¿no? Sube rápido Rápido que no me vean Rápido que no me vean Vale Pues... Vamos a activar esto Vamos a dormir a dos de ellos Esto lo vamos a dejar ahí parado Uy Parece que alguien ha muerto Huerta se escapa ¿Cómo que se escapa? ¿Cómo que se escapa? Si está aquí Sube, sube, sube Pero... ¿Cómo que se escapa, tío? A 50 metros está Sube, 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 sube Para tu casa Localícenos Localícenos ¿Puedes disimular? ¿Puedes disimular? Sé que quieres Pecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad ¿Puedes disimular? Sube... ¿Cuáles disimular?